Había una vez una niña que hablaba mal de los otros Ella tenía amiguitos que les paraban muy pocos Algunos un poco inquietos, otros con cara de rojo Y ella los convencía, diciéndoles que ella haría Que no los comiera el toro Ella realizó una fiesta donde se paga la entrada Un poco el rey por cabeza, allá hay gente que es el que paga Resulta que la niñita que dice no comer torta Les montó fiesta y piñata, les cobró entrada y contenta Y al fin todos se quedaron más enredados que ayer Y al fin todos se quedaron más reventados que ayer